Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer otro video de Fortnite con nuestro amigo Ander, que se llama Yemaito75veloz Hola chavales ¿Qué tal Ander? Yo bien Vale, jugamos unos dos, le damos a listo Y turichiqui Turichiqui Vale Esto es a uno de vida Vale Aplátalo Aplántalo Pegajoso ¿Qué tal Ander? ¿Qué tal Ander? ¿Qué tal Ander? ¿Qué tal Ander? Ay, me está con Franco, que bien Sí, mira ¿Qué tal Ander? 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 No siento que me voy dentro. Arriba. Espera que hay más. Corredera. Para que me ocurra la vida. Ponte aquí arriba. Tengo una persona que no ha vida. Espera, espera, espera. Tengo una persona que no ha vida. Tengo una persona que no ha vida. Doce. Famas. Tienes balas de famas. Te tengo que dar un poco más. Veintiuna, no tengo más. Vale, empujete creo. Mueres de una. Vale, ¿qué hacemos? Espera, me curo y vamos a por la payo. Ya no veo a nadie. A ver, aquí hay construcciones. Ahora... ¿Dónde estás? ¡Eh, hay un pavo! ¡Ey, no hay! Vale, me voy a apuntar a las ruedas. Aquí estoy. ¡Ostras! ¿Me han dado la baza? ¿Ese chico? No sé. Vale, cierro. Otra persona que también está disparando. No, no está la paña que ya no la veo. Ya no sé las que es. ¡Vamos ahí! A ver, se halla de un toco. No se ardes. Tiro granadas. Minis, ¿me las llevo? ¿Sin escudo? ¿Sin escudo? No, no, no le he aventado nada. ¿Qué vas a ser? ¡Es que para arriba hay más! Vale, estamos de forma de asistir. Así que hay que preocuparse. Sí. Os vuelo, ¿eh? ¡Oh, mira! ¡Eh, vale! ¡No, no, no está arriba! ¡No, no, no está arriba! ¡Está súper tocado! ¡Muerto! ¡Qué bueno! ¡No tengo una de batería de cero! ¡No he esperado ya que me acogió a esta! ¡Me acogió a ser batería de esta vez! ¡No, quítate, quítate! ¡No, quítate, antes! ¡Porque quiero coger las balas! ¡Ahí! ¡Ya de escopeta no tengo muchas! ¡Vale, estamos bien! ¡Coge esas ventas! ¡Espera! ¡Tengo unas famas azules! ¡Ah! ¡No dejamos un fusil, tío! ¿Tienes más? No ¿Qué ha pasado de repente? ¿La fogata? No Es que de repente, ¿sabes? ¿Me han traído? No, con esto Me hagan Tú, ¿la gente se está uniendo, tío? ¿Qué ha pasado de repente? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, la verdad es que aquí hay más bidones Sí, pero no tengo alas Aquí hay un Franco Ah, vale, es el que he dejado Vale No, ni yo, porque se han ido pa'lante Ah Ah, sí, ahora le he ido el punto Con el lanzacotes Muerto Me hagas el resumir Pero tengo las Las de fusil la vi Ah, que el punto no les va a pillar No, vale No, vale ¡Tenís para ti! Pero no te quedes quieto No sé, es que estoy cojando hasta Vale, les veo No los veo Muerto Ah, la tormenta Al de la tormenta cien Al otro Un chat Vale, muerto Qué buena Vale, cuidado que hay más gente en rastro Que hay buena No sé Ah, está el tica legendaria Ahí van las de lanzacotes No sé Muertes pocas Sí, dos Ah, que quitan dos en dos Toma Me voy a echar ya uno Ah, que mal Creo que antes sabíamos, Peña Otra vez Buen daño Eh, aquí hay luz Más asegurarnos El punto Joder Tenía treinta de madera Qué bueno Y veinte de metal Vale Cofre Coges tú los minis Vale, vale Ya tengo dos batis Vale, bien, bien Ay, tengo frío Desde el Joder Vale Antes nos quedan poca peña Serios, eh Vamos Eh, que nos quedamos aquí Abajo A picar Vamos afuera Espera Espera, ya pico Todo a lo de la cocina No, tengo que ir a romear, tío Vale Vale Nos destruimos solos Mira Las paredes que tiene ventanas Las destruimos Esta tiene ventana Ay, no De ma De piedra Ay, de metal ¿Qué? Padre, ya se ha descubierto Me he quitado ochenta y algo, creo ¿Muerto? 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 ¡Aquí! ¡Muerto! ¡Qué bueno! Vale Otro básico Tiene este Vamos Ah, sí Tiene esto Pa' echarme ¿Tienes minis? Sí Ah, saber dónde están los otros Eh, aquí Eh, aquí, aquí, aquí ¿Veintisiete? Tenemos que presionar a este herido tenías este franco estoy estoy ah que son solos que nos queda un pavo yo no no me digas vamos que podemos tú disparale que voy a tirar un lanzacotes vamos 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 yo lo he matado bueno chicos ya os hemos traído la primera victoria de Fortnite con Ander ha sido una buena partida y bueno nada darle a like suscribiros dejar algún comentario para jugar conmigo si queréis y la campanita para no perderos ninguno de nuestros de nuestros vídeos vale chicos adiós no 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 no